Las fobias son un tipo de trastornos de ansiedad que tienen repercusiones negativas en la vida diaria de las personas, como sentimientos de inferioridad y culpa, autoestima baja, aislamiento y depresión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, las fobias son el diagnóstico psiquiátrico más frecuente tanto en niños como en adultos. Entre 7 y 12 por ciento de la población general en México las padece. No son trastornos psiquiátricos graves, sino un conjunto de síntomas desproporcionados de autodefensa que se manifiestan ante un suceso u objeto en particular. Son un conjunto, son síntomas de miedo, síntomas autodefensivos asociados a un suceso o un objeto en particular. Por ejemplo, que va más allá de la proporción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a que yo veo un ratón, sé que el ratón no me va a poder comer, pero yo tengo ese miedo irracional. Aunque sean conscientes de que su miedo no representa peligro, quienes padecen fobia sufren de palpitaciones aceleradas, problemas de respiración, deseos de huir y pérdida de control. El tratamiento para una fobia es la terapia de exposición y la psicoterapia específica. No es necesario tomar medicamentos, pero si se deja pasar mucho tiempo antes de iniciar un tratamiento, es probable que ya se hayan desencadenado otros trastornos. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. Gracias. Gracias. Gracias.